buenos días mis corazones pues miren como yo les comenté ya me levanté ahora me levanté un poquito tarde he estado un poquito cansada pero bueno pues vamos a comenzar nuestro día esta es mi biblia yo siempre a mí me la regalaron y es la que yo uso tengo otras también son este la la biblia latinoamérica y a mí me regalaron esta biblia hace hace tiempo y bueno pues vamos a comenzar nuestro día este poniendo todo en las manos de dios todo lo que nosotros ofrecemos verdad es lo que hago yo se lo ofrezco a dios mi día mi semana y todo lo que todas las decisiones que yo vaya a hacer y que dios proteja a mi familia a mis hijos a mi esposo en sus estudios y en su trabajo ya comienzo mi día ya me tomé mis cápsulas ya me hice mi shake y ahorita me pongo mi parche bueno mis corazones pues después de este mi esposo anda afuera que les cuento mi esposo anda afuera él se levantó bien temprano a cortar la yarda porque hay hemos tenido mucha agua todos los días y como les comenté pues aquí está grandísimo donde nosotros vivimos tenemos mucho terreno y él se tiene que levantar a cortar el el pasto antes de que le gane el sol la calor y antes también de que se vaya a trabajar gracias a dios miren él estaba estaba trabajando mucho en las noches y pues yo le pedía mucho a dios que lo pusieran en las mañanas le dieran un un este una chancita para que él ya se viniera a trabajar en las mañanas y miren gracias a dios que si se lo dieron él está trabajando en las mañanas y ya en las tardes está aquí con nosotros pero bueno este vamos a comenzar nuestro día en las manos de quien de dios otra de las cosas que yo les quiero enseñar que esto es lo más privado lo más íntimo mío verdad lo más privado pero este sé que en este mundo hay muchas personas que que están bien necesitadas de dios y necesitan sentir su presencia su amor saber que él está aquí presente y tal vez muchos se preguntarán por qué vengo aquí y en vez de que esté mi casa verdad pues miren mi casa no se oye borregos gallinas ni el ruido de los pájaros verdad vamos a tener un momento a solas con jesús aquí es la capilla donde yo vengo y entrego todas mis cargas todos mis pues mis angustias verdad y las peticiones de ustedes muchachas aquí hay una capillita pido perdón señor y aquí es donde podemos estar a solas con nuestro padre celestial ahorita este nomás les quiero enseñar rapidito la capilla para que ustedes vean donde vengo yo o a veces donde me meto yo esto es hermoso y es donde yo vengo a solas con jesús me vengo al santísimo miren ven que siempre hay personas orando por ustedes yo me vengo no importa a dónde yo manejo una hora para venir aquí pero eso para mí no es un camino largo se me hace hasta cortito porque porque vengo a estar con el que es más importante miren aquí vine al baño Yolanda voy a hacer la petición que tú me que tú me pediste es una de mis seguidoras y no sé que cuál sea tu tu petición pero yo se la presento a Dios Él te conoce y Él sabe ok bueno mis corazones las dejo porque yo me tengo que meter allí de perdido yo me estoy una hora nos vemos al ratito miren mis corazones encontré esta thrift store que me dijeron ahorita les voy a decir qué es lo que está pasando en la Goodwill vamos a tener que encontrar y buscar otros lugares donde comprar para vender productos en pushmark aquí les cuento que me dijeron de esta thrift store vamos a ver qué es lo que hallamos vengan conmigo aquí está este es una thrift store que me dijeron son cosas que esta tienda recupera de las tiendas como Homewood Ross Walmart y las dan a muy buen precio está mejor que pero veo miren estos cuestan un dólar dos dólares miren este qué bonito cincuenta centavos miren este qué bonito para poner una vela que cuesta dos dólares miren dos dólares este sí me gustó miren este qué bonito tres dólares dos piezas en cuatro dólares este sí me gusta está hermoso porque lo podemos vender en pushmark está pesadito miren que sí me lo voy a llevar miren este arreglito para los libros qué bonito un divididor miren ven son cosas como de at home pero este ay no me gusta si está carito cuesta cinco dólares los dos o lo que pasa es que están en 5.99 cada uno si lo compras ser 5 dólares está bien como quiera estos qué bonitos colores a mí me encantan estos colores este cuesta tres dólares miren qué bonita esta canastita también voy a poner un hacer un arreglo este cuesta un dólar un dólar miren qué bonito jarrón además porque está un poquito sucio este se puede limpiar es como un floreto a dólar muy buen precio la gallinita a ver estos que están aquí me gustaron cuesta este cuesta 10 a ver ay Dios mío me lo voy a quebrar cuesta 10 dólares dos piezas pero cada uno cuesta a ver este cuesta 27.99 miren de la Javi la vi está en 10 dólares los dos y este cuesta 37.99 wow miren que si hay buenas ventas aquí miren y tienen hasta ink en 5 dólares estos están pero carísimos que están como 40 dólares a ver si hay o de mi printer si no les voy a encargar o que venga mi cuñada que vive aquí cerquita si ella me haga saber pero miren todo este ink a 3 dólares miren estos cuadros en 3 dólares están bonitos miren mis corazones tienen esta polo por 6 dólares tienen ropa también de diferentes tiendas unas todavía tienen las etiquetas esta ropa que la gente regresa por lo que me dijeron miren banana republic 6 dólares ay que bonita esta mediana otra ref florin shirt por 8 dólares wow una chico esta marca como que no se vende mucho ahí a mi no se me vendió pero no se ustedes también mis corazones tienen este muebles aquí en esta tienda tienen cortinas miren hasta una cortadora de zacate 104 cuesta miren los sillones están un poquito feitos los colores que da pero yo sé que muchas personas les hacen forros y quedan muy bien muchas personas lo hacen muchas personas no tienen las weed eaters vamos a seguir mirando miren tienen ecuadoras tostadores lámparas miren todo lo que tiene wow pues vamos a seguir viendo ahorita les voy enseñando miren un steamer para planchar ropa por 6 dólares no sé qué es el precio normal pero está muy bien por 6 dólares y aquí tienen todos los cuadros miren vamos a ver qué vemos qué bonita aquí tienen los cojines miren diferentes colores tienen unas pelosas 5 pesaditas las cortinas llegamos al lado de las cortinas vamos a ver qué es lo que vemos las colchas sobre camas miren aquí verdecita que está ya está bonita vine a la goodwill vamos a ver este es otro goodwill tuve que manejar como unos una hora 30 minutos ahora es la purple tag miren esto 9 west qué bonitos más que pues ahorita no es la temporada muy bonito como les dije maneje una hora y media para llegar aquí un poquito retirado pero no hay problema cuando te conviene te conviene y hay a veces que tenemos que salir de nuestra zona confortable lo morado es lo que está en 50% de descuento de la etiqueta morada como este 17.99 está como 3.50 miren mis corazones aquí si hay ropa buena miren este es banana republic y cuesta 4.79 esos son precios razonables este delimit 4.79 son capris miren más porque te ha rogado pero bueno no los puedes desarrogar todo lo del morado está al 50% y estos precios a mi si se me hacen buenos 4 y algo no está muy caro pero si hay otros super hueos que si son bien exagerados con los precios mis corazones que les cuento que vine aquí a la tienda la azteca se llama voy a llevarle un plato de fruta a mi esposo que se le antojó a su trabajo vemos ahorita este es uno de los lugares favoritos míos me encanta mucho la rosa ahorita especialmente ahorita que está muy caliente para refrescarme refrescarme y aquí te preparan de todo miren